Un día se marchó Con su voto no dejó No debió salir Y la ciudad de Ureca No hay más sin ser Caso a mí no faltan Solo sus lábis De repente la aparición Y mucho de la muerte Y se lo llevó Sin la piel A mi la muerte 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 Siempre Estarás En mi corazón Vamos A mi la muerte A mi la muerte Siempre Estarás En mi corazón En mi corazón En mi corazón ¡Gracias! 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 Muy bueno, muy bueno, muchachos. Gracias. Gracias. Gracias por escucharnos.